que disfrutar, déjense sorprender, déjense salir de lo que ustedes creen que está seguro, creo que ha habido sorpresas ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues en esta ocasión Nacho ya les está anunciando que hoy va a haber muchas, muchas sorpresas Para empezar tenemos la noche de cine, ya se los hizo saber En donde comenta que va a haber películas de todo tipo, tanto recientes como anteriores Veremos si pasan, estoy casi casi seguro, 80% seguro que van a pasar lo de Rome y lo de Lupillo Rivera de aquel entonces No sé cómo es que este Aleska, bueno quién sabe si quieran desenmascarar a Aleska Pero ya lo veremos el día de hoy en esta noche de cine Mientras tanto, pues los famosos están sorprendidos con toda esta situación Además ya les dijo Nacho que más tarde este Paulo se va a conectar para hablar un poco con ellos Que era parte de las sorpresas Y vaya, que de aquí hasta que se apaguen las luces, que no se cansen, que no se sorprendan De cualquier cosa que vaya a hacer la jefa Ya que les tiene preparadas muchas cosas Compartiste tu corazón con Aleska, estabas, yo te vi blanco en algún momento Nervioso No entendí Sí, sí, estaba muy nervioso Y pues ahí confiesa Lupillo Rivera Que el día de hoy estaba muy nervioso de la eliminación de Aleska Dice que se puso a divagar, a pensar Qué iba a hacer si Aleska se iba Cómo iba a dormir el solo Qué iba a suceder Entonces estaba muy nervioso Con mucho temor Pero bueno, sí la regresaron Y ahora están esperando justamente la sorpresa Del día de hoy Además de lo de Nacho Por ahí empiezan a sospechar que seguramente van a entrar Exhabitantes Y ahí es cuando dice Alana Exhabitantes Que puede que entren Exhabitantes Pero bueno, déjame saber qué opinas tú en los comentarios